Me mató a Artemisia, este es más el logo. ¿Vas a caer Julio o no? No es que le voy a caer, pero voy a estar viendo. No, hay un montón de mar aquí. Ah, son bonos. No señor, gente real, gente real, gente real, gente real. Ah, hay cierto, hay cierto. Vamos, Greville. ¿Qué es eso, Greville? ¿Están matando carritas de tuyo? ¿Cuánto de uno? Dale, dale, dale. ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué pasa, qué pasa? Tiene 130 menos. Pero es para poder citarme, me deletearon. Lo vieras a mí, loco, un mes. Lo maté por todo. Eres mi skill, te voy a bailar, te voy a bailar, te voy a bailar, vení, te voy a bailar, te vas a bailar, me voy a bailar, un soldado, me voy a bailar, me voy a bailar, me voy a bailar, te lo rematas este man, tira, 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 tira. Ah, una de las marcas. Me remontaron ese mando, aquí va. ¿La que debe estar? ¿Cómo le va a salir este armaje, o? ¿Dónde está, papi? Sigue tirando, es la de machín. A la primera y volando. Sigue tirando. Deje de volando, yo lo voy a bajar. Ah, sí, papi. La medalla de aquel que está encerrada. Por favor. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Ayuda. 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 Ayuda, loco. a cuánto me dejo es más y este bus se le agradece mira que lo que sea Andate 25, gente Pero aquí dejo el desinfectado Tío, está medio tiempo Pues ponemelo ¿Quién quedó suena? Aquí voy a comprarlo No venden aquí ni mierda Aquí viene el carro ¿Cuántos más está solo? Aquí viene el carro Aquí viene el carro Aquí viene el carro Aquí viene el carro Fijate estos hijos del agua Sí, me llevo el carro No voy, loco Llevaré el de ahí Aquí está ya alguien No sé si quieren venir por el hotel Tiene... Tiene... Dos splat De 25 De esa puerta De violencia 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 De explo De violencia ¿No? Entra 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 Se va a tirar Se va a tirar Estos manes no bajan Menos de 50 Ah, vos te pegan 50 Viste, entro de ahí Este man, andara esta pistolita O la vista, mira No, no No, no No, no Si 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 Llegao los de veinticinco Llegao los de veinticinco Llegao, si esta en la guardia te veo Sentamos a un monje en la acueda tambien Asiii es Tranquil Lo diria cero Ah? Estan metidas A uno se puede despechtear vos No se vos Pero tu edad nunca se Me andabas en doarlo a estar intentando A mi me saco el de... A mi me saco el de... A mi me saco el de... Ah perro te agarraste la churri eh Qué napod es? A mi me sacoye Ten cuidado los problemas... Está afecto, me saco hasta ahí No, antes me lo haz No lo imagino, cuesta tu proceso Para que te enganche está lejos Víctor, cuidado muy muerto ¿Vamos a llegar a Richarlio o no? ¿Has visto algún mixto? Muertecito, perro Espera, hay más gente que viene, hay más gente que cae Uy, papi Pico daño Vaya Pico daño Es inservible, ¿no? Pasura de porquería Sarna Sarna, pedorra Aquí hay seis splashes que vamos No, le voy a agarrar porque aquí estoy Casi me muero Aquí hay material, bala Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Cuatro Y ahí hay otros dos Aquí hay uno Y ahí hay otros dos ¿Y aquí cuántas hay? No sé Ay, yo Ay, yo Te falta respeto a esas No, ni nada Ay, así se pasa Ya en los últimos días Una mujer se le va a arreglar ¿No? Ay, ay Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Esa no te hace menor Ajá pues Castro, pero ya que estás explicándonos ahí porque vos es el único que vea fútbol como es ¿Por qué piensas ahí de Bolivia, Colombia y de Argentina, Venezuela, vaya? ¿Qué opinas, Diego? ¿Qué opinas, Diego? ¿Qué opinas, pues? ¿Qué opinas, Bolivia? Lo de Bolivia es de analizar los man, llevar a la gente que hace mil metros, man, están loco Cada vez juegan más alto Cada vez juegan más alto Sí, esos bolivianos la viven La Venezuela no la viven, incluso el partido de Brasil no la viven Bueno, Julio va a otra vez a la partida porque no tiene llamados todos, hermano, eh Ya es el pico, Julio Ya muerto, tío Ya muerto, tío Y ya ni solito, yo ya no confundí Y ganó Y ganó Y ganó Y ganó Y ganó Y ganó Faltaban, eh, cuando nos acuerdan de la partida y en los bailadores No jodas Como 12 o tardas quedaban Y Julio le salió Y Julio, loco, saliste, saliste Ah, que había que quedarse, que fueron estos dos más ellos Entonces, basta cuando ponerte que ya sale, loco Así es ¿Qué pasa esto más está saliendo, hermano? Pa, gente, no en serio